¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video les traigo un tutorial donde les mostraré a cómo poder recuperar las playlists de Spotify, tanto si es de móvil o de escritorio. Si estamos en el celular o en la computadora, lo podremos hacer de las dos formas. En este caso se los voy a mostrar desde el celular. En fin, digamos que tenemos aquí las playlists y que por pura casualidad eliminamos una playlist que tenía muchas canciones que nos gustaban. En este caso, acá le voy a dar a Delete Playlist. Le damos a Delete y como pueden ver se ha eliminado. Entonces en teoría ya no nos aparece. Si vamos a las playlists que están aquí, como pueden ver ya no nos aparecería esa playlist. Y en teoría no hay forma de recuperarla, pero sí se puede hacer. Para ello van a tener que dirigirse al link que encontrarán en la descripción. Ese link los llevará a una página como esta en la que tendrán que iniciar con su sesión para ingresar a la página de Spotify. Aquí en este caso ingresará a su correo y su contraseña y automáticamente nos dejará en la recuperación de Playlist. Bien, entonces como pueden ver aquí nos aparecen las playlists que hemos eliminado. Yo eliminé ya previamente dos, así que por ejemplo voy a recuperar esas dos. Simplemente le damos aquí en este botón que dice Recuperar y automáticamente, como pueden ver, nos dice que ya ha sido recuperada. Si queremos recuperar varias, hacemos lo mismo. Damos en el botón de Recuperar y de esta forma hemos recuperado nuestras playlists. Ahora vamos a la aplicación de Spotify. Como pueden ver, automáticamente nos aparecen las playlists que anteriormente habíamos eliminado. Y de esta forma podemos ingresar a esas playlists para reproducir las canciones que tenían. En fin, de esta forma rápida y sencilla ustedes pueden recuperar sus playlists eliminadas de la aplicación de Spotify. Espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este tutorial. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Y nos vemos en la próxima. Así que, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!